La ministra de Trabajo sostuvo que evidentemente estos dos factores golpean la empleabilidad y generan inestabilidad de los mercados. La agenda electoral pone los mercados laborales nerviosos, la gente está dedicada a otras cosas distintas que a estar en el comercio. Una encuesta realizada por la empresa de recursos humanos Manpower señaló que para el segundo trimestre de este 2018 la expectativa de empleabilidad bajará. Obtenemos un 6% de expectativa neta de empleo para el próximo trimestre. El 2018 no va a ser fácil y por eso estamos invitando a gobernadores y alcaldes a invertir la plata de regalías. No puede ser posible que tengamos 4.6 billones de pesos en las regalías en bancos que en ejecución de obras se vuelven empleo cuando la empleabilidad del país se está golpeando. La ministra recalcó que es necesario generar empleo a partir de proyectos.